Un caballo Se lo ven por el panteón Anda buscando a su dueño Lo mataron en su lomo En tan terrible emboscada Pero vivía a su manera Le encantaron las casadas El cuerpo le destrozaron Varios calibres de escuadra Desde ese día hasta la fecha Ese día no se deja ver Aparece por las noches Anda buscando ese piel El que lo crió de potrillo Y fue su amigo más fiel Varios hombres y el caballo Se armaron de balón Con reatas para lanzarlos Pelaron en el panchón Que sorpresas se llevaron Cuando el cuaco apareció Como alma que lleva el diablo Salieron todos corriendo Y en el pueblo se comenta Que a Ezequiel todos lo vieron Que montaba su caballo Acabaste color negro Desde ese día hasta la fecha Ya nadie lo anda buscando Por las noches se encierran Cuando lo oye relinchando Ya se está siendo leyenda El azabache del diablo